Era la época del breakdance ¿Qué quiere decir breakdance? Qué bueno, quería saber cómo quería decir No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estoy enamorando la danza al hogar, quisiera escaparme Los cruces me llenando las manos, toda depresión Nadie puede detenerse, soy una buena absurda Viviendo diversión desde un hotel Dame una pista, algún rastro para chandel Estoy enamorando la danza al hogar, quisiera escaparme Dame una pista, algún rastro para chandel Estoy enamorando la danza al hogar, quisiera escaparme Danza al hogar Dame una pista, algún rastro para chandelier Dame una pista, lo que ha deixado de salir a cada uno Dame una pista, nuestro ¡Gracias!